hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno usted tiene que ver precisamente con el holandés max verstappen porque como sabemos el neerlandés fue escogido el piloto del día en austria y bueno fue el gran protagonista el piloto neerlandés en la carrera disputada en la pista austríaca del red bull ring y bueno muchas felicitaciones a max verstappen por este logro porque bueno ya estaría como en forma como para disputar el campeonato o sea para pelear por el campeonato junto con los junto con mercedes y ferrari y bueno pero pero es un gran logro luego del triunfo obtenido por por el mismo en la carrera local de su equipo el equipo red bull y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifera chau